Ensamble DSC para ustedes. Ensamble DSC para ustedes. Que me va a seguir moviendo Que la franqueza de una redropada Mi decepción es terminar contigo Todo este amor dilúcido curado Y aunque sufra por amar de tanto La amargura de un mundo quebrado No me importa si así lo has vivido Quiero ser por tu proceder Pero amor como el Dios sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que con el destino te consumirás El sangre de que se dice Para todos los que amaba de ser Es que no cremas en tu movimiento Que la franqueza de una redropada Mi decepción es terminar contigo Todo este amor dilúcido curado Y aunque sufra por amar de tanto La amargura de un mundo quebrado No me importa si así lo has vivido Quiero ser por tu proceder Pero amor como el Dios sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que el pueblo del destino te consumirá D.E.C.C. Ensamble D.E.C.C. De Aguadagrande para el mundo D.E.C.